¿Qué significa vivir día a día 24 horas? Muchas veces pensamos que le tiene que pasar a otro porque no seríamos capaces de hacerlo, lo comentaba ahora mismo con ella, pero realmente creo que, y se lo he dicho a ella siempre, es un ejemplo de lo que tenemos que saber y de lo que creo que siempre podemos hacer un poquito más. Nayera García de Andoín, hola Nayera, bienvenida, un placer tenerte con nosotros aquí, en esta que ha sido una casa tuya muy habitualmente para muchas cosas. Siempre cosas bonitas, por una razón que no es tan bonita, pero tú siempre le has puesto mucha actitud, una sonrisa y optimismo y esperanza al futuro, eso es verdad. Es necesario, yo lo necesito y mis hijos más, con lo cual sí, 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 me suelen preguntar y decir, ¿y esa sonrisa me la merezco? ¿Acaso no me merezco sonreír e intentar sentirme bien y mis niños más? Te mereces muchas cosas, pero puede haber gente esta noche que diga, bueno, Nayera, sí, Nayera es madre, bueno, con tu pareja, con tu marido, naturalmente. Bueno, él es padre. Él es padre, de tres niños que tienen... Doce, diez y ocho años. Tres niños con la enfermedad de San Filipo, una enfermedad que tú descubres muy prontito. Pues hace ya, José, es que han pasado tantos años, ha pasado tan rápido y a la vez tan lento, ya son siete o ocho, pierdo hasta la cuenta. Fíjate. Ahora iba a cumplir siete y ahora tiene doce, o sea que hace seis, ¿no? Hace seis años, sí, cinco o seis años. Mayo dos mil trece, puede ser. Pues seis años ahora. Acabamos de hacer aniversario. Bueno, el destino, el horrible destino a veces, hace que los tres niños estén con la misma enfermedad y a partir de ese momento ella comienza una batalla diaria para vivir con sus hijos, para darles calidad de vida, expectativas y lógicamente empiezas a plantearte que tú quieres que tus hijos se mueran de mayores. Y en esa batalla estás desde hace todos estos años, por la que has pasado por muchas etapas, bien distintas, que si te pidiera resúmeme todos estos cinco años en pocas palabras, ¿qué me dirías? Pues que empiezas con un apagón en negro, evidentemente no hay nadie que sea capaz de soportar una noticia así y no tener un apagón en negro, pero una vez que sales de ese apagón negro, bueno, pues hemos ido teniendo diferentes colores, empiezas a ver que hay investigación, bueno, pues del negro pasas a un gris tal y llegan, hay momentos muy bonitos en los que parece que estás ahí y que ya estás en, bueno, 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 pensando en enseñarles a leer y la verdad es que luego ves que no, que el tiempo de la investigación no es el tiempo que las familias vivimos, van a ritmos completamente distintos, entonces vienen los bajones, luego de verdad comienzan los ensayos, vuelves a ilusionarte, vamos a ver si entramos, si seleccionan, si no, una vez más te vuelves a dar bofetadas contra las farmacéuticas porque, bueno, pues ahí chocan los intereses familiares, los intereses de buscar una opción de vida con los intereses más comerciales, que a pesar de que vamos de corderito, debajo tenemos un lobo serio, serio. Vamos a contar ese proceso porque, bueno, para empezar, Nayara, si puedes explicar en qué consiste la enfermedad, porque es complicado y tiene muchos flecos y muchas luces y sombras, pero básicamente se puede explicar, ¿no? Sí, básicamente es una enfermedad neurodegenerativa, es neurodegenerativa porque a los niños les falta una enzima, que todos los demás pues tenemos y nos ayuda a degradar ciertos materiales en el cuerpo que a los niños, ¿no? Entonces los niños en cada una de sus células acumulan cierto material que les va dañando y sobre todo lo que más daño hace es en el sistema nervioso central. Entonces es una enfermedad neurodegenerativa y, bueno, pues no se ve en los niños, crecen normales hasta los tres añitos, poco más o menos, porque todavía no han acumulado suficiente basurilla, digámoslo así, en las células, pero a partir de los tres años ya se ve que empiezan a aprender menos, se van separando de sus iguales en clase y a partir de los cinco incluso empiezan ya a olvidar, empiezan a cosas que tenían superadas, que, pues bueno, los que hablaban, hablaban, los que andaban, andaban y ya empiezan, pues bueno, pues empiezan a no aprender más palabras, a olvidar algunas, a no terminarlas, a no terminar canciones, bueno, y ahí según vamos pasando los años la verdad es que la cosa se va poniendo mucho más dura, porque, bueno, como es paulatino, parece que el ser humano es capaz de acostumbrarse a todo, hasta a una guerra y hasta a cosas terribles, pero es verdad que ves vídeos y dices, ay, por favor, es verdad, si cantaba, si hablaba, si corría, si te venía y te decía, mira, ama, mira, y claro, a día de hoy han pasado años y, por ejemplo, pues mi niña la mayor ya va en sillita, cosa que yo he intentado por todos los medios que no pasará, pero pasó, pasó este año ya después de una gripe gorda, después del siguiente trancazo ya sus piernecitas no han podido tirar más para adelante, entonces, bueno, pues esa degeneración, pues llega eso, 12 años, no habla, no anda, prácticamente no puede comer nada que no sea con una textura muy especial, ni muy líquido, ni muy sólido, porque todos son atragantamientos, etcétera, etcétera, bueno, hay niños que llevan ya botoncito gástrico para que ya directamente no haya que, esa tortura de intentarle hacer tragar, no tal, los hay que llevar en sonda para respirar, bueno, la verdad es que, y todo esto en menos de 15 años, o sea, que es una evolución, pues rapidísima lo que tiene esta enfermedad. De entrada, claro, primero que te cambie la vida, eso desde luego, y segundo, que tienes que adaptarte a una nueva vida en la que, corrígeme, desconoces por dónde van a ir los acontecimientos, ni en qué plazo, más o menos, ni en qué, es decir, al final vas aprendiendo un poco según vas viendo esa evolución, involución de los niños, ¿no? Yo quiero analizar a que la gente entienda muy claro lo que es esta enfermedad, que la gente sepa el por qué esta enfermedad ahora mismo no se puede curar, y si se puede curar, ¿qué habría que hacer para que se pueda curar? ¿Qué tratamiento pueden tener estos niños que no tienen en este momento? ¿Cuáles serían las expectativas reales de vida si estos niños pudieran acceder a lo que ahora mismo no pueden acceder? Para que la gente sepa que estamos en el momento, a tiempo, de intentar algo a lo que todo el mundo tiene derecho, que es a vivir, a vivir. Porque ahora que está tan de moda el debate de la eutanasia, de la gente que quiere dejar de morir, que tú seguro que lo ves y te vendrán a la cabeza muchísimas cosas, ¿no? Sí, para mí es raro, desde mi punto de vista es muy raro. Efectivamente, ¿no? Quien decide dejar de vivir, lo decide, y yo respeto las decisiones, pero es que en este caso hablamos de niños y de familia que quieren vivir, que quieren seguir viviendo. Bueno, quiero preguntarte algo. En este momento, ¿tus niños qué es lo que no pueden hacer? Autónomos, solos, prácticamente nada. Solos, prácticamente nada. Ya casi ni andar. Necesitan ayuda 24 horas al día. 24 horas al día, efectivamente, sí. Cuando no es un ataque epiléptico que... De hecho, cada uno dormimos con uno. Tiene que dormir alguien en casa, porque claro, si no nos ganan. Son tres niños, dos padres, vamos mal. Entonces, dormimos cada uno de ellos porque por la noche pueden convulsionar, porque se pueden atragantar con una flema y no contarlo al día siguiente. Y es terrible. O sea, es una presión muy, muy fuerte día a día. Convivir con algo que puede ocurrir en cualquier momento. En cualquier momento. Por así decirlo. De día y de noche, porque el niño, lógicamente, el cuerpo no diferencia. Entonces, ella comienza y tú comienzas a investigar, a interesarte, a informarte, a remover, lógicamente, como cualquier madre, a remover el mundo, si fuera posible, para saber por qué, cómo, qué se puede, dónde hay que ir y cuáles serían, de alguna manera, los pasos a seguir para que el niño pudiera acceder a un tratamiento, entiendo que preventivo y entiendo que también, lógicamente, curativo en un futuro, al menos para continuar con una calidad de vida. Y tú te mueves en esa guerra particular y personal. Cuéntame un poco cómo empiezas y dónde estás ahora. Bueno, pues empezamos, nos diagnostican en mayo, entonces ese agosto nos fuimos, nada, una semana a Las Landas con a mamá. Nos fuimos a intentar pasar el duelo, el trago, realmente es un verano que lo tengo como entre tinieblas. No me acuerdo muy bien. Sé que fuimos una semana a Las Landas y no sé más. Pero sí que es verdad que estando allí, nos llegó noticia de que en Francia habían hecho un ensayo, un primer acercamiento a una terapia génica que consistiría en introducirles el gen que ellos tienen mal, pues metérselo bien mediante unos virus que te los inoculan y, bueno, pues parece que se extiende y a ver cómo reacciona eso y demás. Esto es en agosto de 2013. O sea, vale, cuando tú comienzas a moverte un poco porque ya eres consciente de lo que tienen tus hijos. Cuando empezamos a salir del bache. Si nos diagnostican en mayo, de junio no me acuerdo, de julio tampoco, debí de pasármelo debajo del edredón, muy probablemente, hasta que alguien me sacó. Nos fuimos a Las Landas y cuando volvimos, precisamente en Madrid había un congreso de terapia génica y demás y, bueno, pues ahí fue cuando empezó nuestro primer acercamiento a vamos a ir, vamos a ver qué cuentan. Además, así estamos con la Fundación Nacional, que ya llevan un par de años de andadura con esto, porque les han diagnosticado antes a su niño y demás, nos reunimos con ellos y vimos que había un camino, y un camino muy claro, un camino que, bueno, que en función de la edad probablemente, pues sí iba a funcionar mejor con niños más pequeños que con niños más mayores, pero bueno, en aquel momento Unai tenía dos añitos. Claro. Toda la ilusión del mundo. Ahora tiene ocho ya. Ocho. Hasta hecho un hombre que juega a baloncesto, bueno, juega, está apuntado a baloncesto. Bueno, la cosa es que nos pusimos manos a la obra, empezamos a trabajar con la Fundación a tope y en muy poquitos meses vimos que, además de esta investigación francesa, había otras investigaciones, bueno, ya sabes, los investigadores al final con las mismas herramientas van llegando a los mismos puntos en momentos parecidos. Diferentes puntos del mundo. En diferentes puntos del mundo. Había una investigación en Barcelona, había una en Francia y había una en Estados Unidos. Vale. Nos pusimos en contacto con todos ellos y los americanos, nos sorprendió, no fueron los catalanes, fueron los americanos los que nos dijeron, sí, si vosotros queréis tirar adelante, venga, montamos algo, tiramos adelante, venga, que, ¿lo veis posible? Dice, ¿qué os hace falta? Tres millones de euros, un hospital, venga, y nos pusimos y aquello era nuestro mayor reto en aquel momento. En enero de 2014 nuestro reto era conseguir esos tres millones de euros, conseguir ese hospital y que los investigadores pudieran avanzar esa terapia que tenían en un armario, que habían probado con unos ratoncitos y que con los ratoncitos abierto muy bien. Y funcionaba, había funcionado. Es bueno, venga, vamos, conseguimos el dinero en tiempo récord. De ahí, bueno, gran parte tuvo toda esta población que tenemos en Bilbao, en Euskadi, que lo da todo, que lo da todo y se creó una marea y el dinero no fue un problema. Bien, fantástico. Luego el problema fue la técnica. Es verdad que es una técnica muy difícil y ahí perdimos mucho tiempo en conseguir fabricar la cantidad suficiente. Claro, tratar un niño no es igual que tratar un ratoncito. Entonces, fabricar en cantidad y en calidad, es verdad que ahí se perdió mucho tiempo y muy valioso. Pero en mayo de 2016 se pinchó la primera niña, se trató la primera niña en Estados Unidos. Tenía seis añitos la niña. ¿Era de allí? Sí. ¿Americana? Americana, el Aysa, una niña rubita, monísima. Que bueno, pues fenómeno, tenía un año más que un año, una y tenía cinco. Y dije, jo, fantástico, ya está, ya empiezan, ya. Bueno, en aquel momento seguíamos muy ilusionados con que entrase el mayor número de niños posible. De hecho, firmamos con los americanos contratos que al final no han sido, bueno, no han sido respetados, para que tratasen al mayor número posible de niños aquí, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nos ha demostrado el tiempo? Pues bueno, que la terapia hacía falta más cantidad de medicina. Entonces, al final los niños se veía reducido. Que además iba a funcionar mejor en niños más pequeños. Entonces, a la farmacéutica le interesó de forma llamativa tratar a niños mucho más pequeños. y los últimos intentonas que se hicieron, pues es que les hacían falta niños de seis meses. Claro, es que si no se sabe hasta los tres años, ¿cómo vamos a tener niños de seis meses? Si es que es absolutamente imposible. Entonces, ahí fue el primer bajón, bajón, realmente. Después de haber conseguido lo que parecía inalcanzable, que era el dinero, lo que parecía dificilísimo, que era la resolución técnica de poder tener la medicina ahí. Ya estaba la medicina, ya estaban tratando niños, pero resulta que no podían entrar ni nuestros niños, ni ningún niño español. Todos eran más mayores. Entonces, eso fue nuestro primer bofetón. Y siguieron tratando niños, fuimos viendo resultados. Los resultados parece que son prometedores. Luego empezaron a tratar niños los catalanes, que por fin consiguieron el dinero por sus medios. Tardaron mucho más. Bueno, pues no nos quisieron aceptar la ayuda. Bueno, pues hay opiniones para todo. Todos ellos quisieron seguir el terreno meramente empresarial. No hicieron, digamos, que piña con las familias, que fue lo que hicieron los americanos. Vale, hasta ahí, bueno, pues llega un punto en estas Navidades en el que ya colma la paciencia de todo el mundo. O sea, está pasando el tiempo, los niños crecen. Los padres vivimos las 24 horas del día con estos niños. Y no hay un minuto más que perder. O sea, ya no quieres ver, perder otra capacidad más a tus hijos sin, por lo menos, levantar la voz. Claro, y tenéis el dinero. ¿Sabéis cuál es la técnica? ¿Dónde se puede aplicar? ¿Os arriesgáis a que...? Ya han probado, eso es. Claro. No tenemos nada más valioso que perder que nuestros hijos. Totalmente, claro. Y así todo los ponen... Que agarras a eso y que encima sabes que ha funcionado en otros niños. Y ha sido muy segura, además. ¿Y en otros niños ha ido muy bien? En ese sentido, ¿están bien? Los niños están bien, ha sido muy segura. No ha tenido ningún efecto adverso, serio, vamos, es que creo que ni una gripe. O sea, realmente la terapia americana, en cuanto a seguridad, tiene una nota altísima. En cuanto a efectividad, bueno, primero vieron que la dosis inicial que habían dado a los tres primeros niños era insuficiente. La doblaron. Vieron que así todo, doblándola, seguía siendo segura, pero seguía siendo insuficiente. La multiplicaron la inicial por seis. Y ya los últimos niños tratados, los más pequeñitos, que encima están tratados con una dosis muy alta. Esos niños en el último simposium mundial que hubo hace nada, en febrero, decían que seguían las pautas de la edad que les correspondía. Claro, porque es que si hasta los tres años la enfermedad realmente no muestra la cara, si tú tratas a un niño de seis meses, que tienes que esperar hasta que la enfermedad, digamos que se desvía en ese niño de lo que tendría que ser, la historia natural, tienes que esperar muchísimo. Pero es un contrasentido, ¿no? Todo. Bueno, es tirar a pichón parado, porque, claro, si tiras a niños que están ahora sanos y que en unos meses tampoco van a desarrollar la enfermedad y demás, esos resultados positivos son tan positivos. Al final es un no saber. Pero Nayara, si realmente el niño, cuando avanza el niño, va cada vez peor y la expectativa es menor, habría que tratar a esos que son los que tienen menos expectativa. Esto dice el corazón y el sentido común, Joseba, pero no la razón empresarial. La razón empresarial dice, quiero sacar un producto al mercado, necesito los mejores resultados para que me lo aprueben. ¿Qué hago? Trato a los más sanos, a los más pequeñitos. Y además me hace falta menos medicina para tratarlos, porque como pesan menos y son más pequeñitos, me hace falta menos. ¿Y tú no puedes exigir con tu dinero que te traten a tus niños? No, es un tratamiento experimental. Ni la fundación puede exigirlo, ni un particular puede pagarlo, ni la Agencia Española del Medicamento puede forzar a las empresas a las que les ha dejado ensayar, porque al final están ensayando porque tienen un permiso oficial de la Agencia Española, de la Agencia Americana, de la Agencia Australiana, que también están haciendo el ensayo americano. Ninguna de estas agencias puede forzar a estas compañías a que traten a niños que no quieran tratar en este momento. Es legal que no lo quieren hacer. La ley está de su parte. La ley está de su parte. Les posibilita tratarlos si ellos quieren. Hay un real decreto, creo que es, o una ley o algo así, que dice que si la empresa está de acuerdo en suministrar el medicamento y la familia también quiere exponer al niño, pueden. Se llama uso compasivo, se pide, la Agencia también lo autoriza y fuera del ensayo, o sea, no marcaría, no fastidiaría, vamos a decirlo así, sus datos. ¿Y el no de quién es exactamente? El no es de las farmacéuticas. De la empresa farmacéutica. Hemos intentado tantear a las dos, tanto a la catalana como a la americana. Y el uso compasivo no entra dentro de sus planes. Estos son tanto en inglés como en castellano o en catalán. Que por razones mercantilis y económicas, a la hora de buscar mayor rendimiento a su producto, optan por niños pequeños que van a ser, entre comillas, más rentables para su producto. Para sus resultados a día de hoy, sí. Además, los catalanes alegan que tienen poca cantidad de producto, que claro, que lo tienen para su ensayo y que no te lo van a dar a ti. Que más alegan que es demasiado pronto. Esto en investigación no es demasiado pronto para los cinco o seis niños que has tratado ya. Ya los has tratado. Luego, ¿para ellos también era demasiado pronto? No me vale. No cuela. Esa respuesta tampoco me cuela. La de que hay poco producto tampoco me cuela. Porque hay sitios donde se puede producir e incluso hay fundaciones que se han ofrecido a pagárnoslo. O sea, que una vez más no es un problema de dinero, es un problema de voluntad. No tienen voluntad porque no entra dentro de sus planes. Es lo único que te dicen. Pero no sabes por qué no entra dentro de sus planes. Siempre pienso una cosa, Nadia, no sé si estarás de acuerdo conmigo, en que esas empresas las gestionan personas que pueden tener hijos. Y nietos. Y que no hay que desearle el mal a nadie, desde luego. Pero ciertamente, cuando tú sabes que lo que tú puedes un día necesitar, tienes la suerte de no necesitarlo, pero se lo puedes dar a alguien que lo necesita de verdad. Bueno, yo nunca he entendido... Sabemos que hay todo tipo de personas en el mundo, ¿no? Lo sabemos perfectamente. Pero muchas veces no entiendes el no porque no. ¿No? Quiero decir... No, nunca es un no porque no, y menos en el mundo empresarial. Tiene que ser un no porque o no me viene bien, o si lo hago así se escapa de mi control de alguna manera. No hay ninguna posibilidad de que a través de los gobiernos, quiero decir... Hemos escrito una carta a la reina. La reina nos ha derivado a la Agencia Española del Medicamento. Con la Agencia Española del Medicamento nos hemos reunido y lo ve igual que nosotros. No hay caso más claro de uso compasivo que este. O sea, si no tratas a los niños, los niños van degenerando y muriendo. Bueno, luego, es que esto es la definición de libro de un uso compasivo. Pero ellos no pueden obligar. Entonces, no tal. Hemos hablado con quien... Le entregaron una carta en mano a Zapatero... Uy, Zapatero le iba a llamar a Sánchez. Hace... ¿Qué fue? Hace dos meses. Antes de las elecciones todavía... Se la dio a la Ministra de Sanidad, me consta, porque hablamos con ella. Y la Ministra de Sanidad llamó a la Agencia una vez más. Todo, todo, todo nos lleva otra vez a la Agencia. La Agencia no tiene ningún arma legal para ayudarnos. Moral todas, pero legales no. Tanto la empresa catalana, que es Esteve. O sea, seguro que si abrimos el botiquín tenemos muchísimos productos de Esteve. Cualquiera de nosotros, cualquiera de las personas que nos está viendo. Ni la empresa americana, que bueno, es una empresa más pequeñita. Es una empresa que en su día fundamos juntos con los investigadores. Las fundaciones, no sé si son nueve fundaciones alrededor del mundo. Bueno, ninguna de las dos está por la labor de hacer un uso compasivo. Venga, vale. Me lo puedo creer que tenéis motivos que yo no entiendo porque soy una humilde madre. Pero vamos a sentarnos y vamos a encontrar opciones de futuro. ¿Cómo? ¿Cómo no les damos la espalda a estos niños? ¿Cómo lo hacemos? Porque esas empresas están ahora mismo introduciendo esta sustancia a otros niños más pequeños. ¿Se continúa haciendo ese tratamiento? Se continúa, se continúa. Se continúa. Es decir, que hay material para hacerlo. Sí. ¿Y la edad tope cuál es? En teoría no hay. No hay. La literatura que se presenta a las agencias para que las agencias aprueben esto, dice que no tiene edad límite. Lo cierto y verdad es que no solamente tiene edad límite, bueno, pues en vez de poner edad límite te ponen un coeficiente intelectual límite. Claro, ya saben que es una enfermedad neurodegenerativa, ya saben que los niños a partir de cierta edad no van a pasar ciertos teses. Oye Nayara, ¿puede llegar un momento en que un niño llega a una edad o una situación en la que ya no sirva ni siquiera eso? Es decir, que... Es posible, no lo sabemos. Como no quieren probar para los niños más mayores, no sabemos qué pasa. Que tú le digas, oiga, mire usted, es que si usted no me hace esto es que mi hijo se muere. Porque al final, entiendo yo, fíjate desde mi total indonancia, pero es como cuando tú tomas una pastilla para algo que te pasa y un día que te la tomas ya es tarde. Y te dice, no, es que tenías que haber tomado antes porque ahora ya, total, ¿para qué? Es muy probable que ellos piensen esto, es muy probable que su razonamiento interno, al que no te dicen porque no tienen cuajo para decirle a la madre esto... Claro, piensen que es una forma de decir, bueno... Si total es gastar mi producto que es carísimo, en tus hijos que no lo van a poder aprovechar, pues es posible que lo piensen. Pero como yo siempre he dicho, los niños son mágicos, mágicos. O sea, no hay nada que tenga mayor potencial que un bebé humano. Bueno, puede ser y hacer lo que le dejes hacer. Entonces, yo estoy segura, segura de que si a los niños más mayores se les trata, nos van a dar grandes alegrías. Segura. ¿Cuántas veces has pensado en tener esa conversación con alguien de quien dependa esto, no? En poder hablar de tú a tú, ¿no? Porque muchas veces... Bueno, no he podido hablar de tú a tú, pero estoy convencida de que estas entrevistas las ven. Las ven ellos, las ven sus... Porque tú, que es una mujer que... Yo siempre he dicho que la misma cosa la cuentan dos personas y que una no la entiendes y a la otra rápidamente la quiere, según te lo cuentan. Y es verdad, cada persona que tenemos, tienes tú en este caso una facultad, ¿no? Pero, ¿cuántas veces has pensado en sentarte con alguien de quien dependa esto y primero explicarle tú, pero sobre todo que te explique él o ella, no? ¿Por qué no...? Te dan palabras muy vacías, ¿eh? Casi, casi que tengo descartada esa opción porque te sientas con gente que tiene un poquito más de poder que lo que tal. Las excusas son muy vagas. Pues tenemos poco material, es muy pronto, realmente no sabemos... Saben que no es verdad lo que te están contando, no saben que... No importa, es lo que políticamente te pueden decir y no salen de ahí. De hecho, nos han escrito desde Esteve, desde la farmacéutica catalana, nos han escrito una carta, que tardaron, tardaron, pero nos escribieron una carta, dando este tipo de excusas. A ver, ¿cómo te hago esta pregunta? ¿Hay algún niño que haya muerto en la enfermedad? Los niños, mensualmente, en el mundo es una comunidad muy pequeña y estamos muy unidos, ahora con las redes, la verdad es que estamos muy unidos. Todos los meses tenemos que despedir niños, todos los meses. Cuando ocurre eso... De diferentes edades, además, porque no te vayas a niños, bueno, claro, es que ya tenía 21, fíjate que mayor, no, 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 de 8, de 4... Cuando ocurre eso, no vas a decir, oiga, mire usted, es que mire lo que está pasando, porque ustedes se niegan a... es que su actitud está matando niños. Claro que lo está haciendo, sí, es un negativo a tratar, igual, igual morirían de igual manera, pero como ni siquiera estás probando, de momento el malo, el malo eres tú. Es que vamos a ver, o sea, pero si en la vida nos agarramos a veces a la primera tontería que ves por la calle cuando estás desesperado de algo, ¿cómo no vas a intentar buscar donde no hay, cuando hablamos de esto, que es decir, no hay nadie que introduzca una inyección de sensatez o de ética o de moral? Porque realmente esas personas tienen sobre su conciencia, ¿no? Situaciones... Yo creo que se ponen, cuando llegan a trabajar se tienen que poner algún tipo de gorra de trabajo... Porque ellos son conscientes de lo que están haciendo, de lo que no están haciendo, perfectamente conscientes. Sí, sí, de hecho, fíjate, el comentario de la directora de comunicación de una de las dos empresas, cuando fue el presidente de una de las fundaciones a decirle que por favor, que intenten buscar una solución. Fue un comentario muy humano. Si yo también soy madre, carajo, pues no se nota, no se nota nada de nada de nada. Serás madre, pero no te pones para nada en nuestro... Yo entiendo que es dificilísimo y además me gustaría que jamás nadie más se tuviera que poner en nuestra piel. ¿De cuántos, por ejemplo, aquí en España o en Bilbao, en Vizcaya, como tú prefieras, de cuántos niños, de cuántas personas podían... Quiero decir, porque fíjate que el otro día, cuando hablé contigo, pensando que venías, y pensé en esas movilizaciones que se hacen en la calle con gente, gente que se dice... Me voy a poner aquí y hasta que no me de esto, no me muevo de aquí. Yo recuerdo que hemos ido muchas veces a los pensionistas y tal, que me decían muchos... Nos ponemos aquí, en la puerta de donde haga falta y hasta que no nos suba la pensión no nos vamos. Y yo eso lo he entendido toda la vida, porque yo iría a cualquier parte del mundo si se juega la vida de un familiar mío, la mía, mi dinero, las cosas para vivir dignamente. ¿No habéis pensado, de alguna forma, en ponerte en la puerta de esas personas y decirles, mire usted, es que no nos vamos a ir de aquí, estos son mis hijos y usted no me... No sé cómo... Alguna vez sí que lo he pensado. Lo que pasa es que juegan con ventaja. Juegan con ventaja porque para ellos solo es trabajo. Dan las cinco y se van a su casa. Para nosotros no, para nosotros es nuestra vida y entonces nos va el corazón y nos va el temperamento en ello. Y además juegan con familias muy ocupadas. Yo he sacado un ratito porque ha llegado mi madre, se ha quedado con los niños, con mi marido, se ha quedado ahí un montón de gente con los niños. Y juegan con que las madres estamos, y los padres, tan absortos en aprovechar los pocos ratitos que tenemos para estar con nuestros hijos. No es fácil. No vamos a perder el tiempo en cosas que además nos están poniendo muy negras desde el principio. Te lo ponen muy, muy, muy negro para que ni lo intentes. Entonces, hay muy pocas pesadas como yo que siguen intentándolo porque estoy convencida de que esto es posible. O sea, tienen la técnica, tienen la medicina y nosotros tenemos los niños. Estoy segura de que se puede hacer algo para convertirlos en héroes. A todas estas farmacéuticas que las estamos poniendo verdes, tampoco las quiero poner tan verdes. Realmente lo que quiero hacer es convertirlas en héroes. Porque son las pocas que están haciendo algo para salvar a nuestros hijos. Que podrían hacer. Con lo cual, no tienen rabo y cuernos, no son el demonio. Pero nos gustaría que tuvieran un poquito más de sensibilidad. Que se acercaran un poco más a la realidad del día a día. Y a las 24 horas, el saber que tu hijo día a día está perdiendo, tus hijos, en mi caso tres, están perdiendo día a día facultades. Y ellos tienen en su mano que eso se paralice, no lo sé. Igual solamente te da más años de vida. Solamente. Solamente. Fíjate. O más años andando. O más años hablando. O más años reconociéndote. Lo que ninguno tenemos. ¿Cómo se paga eso? Lo que ninguno tenemos en este momento. Porque mañana nos puede pasar. Quiero decirte que al final es que hablamos de años de vida como si supiéramos que vamos a vivir los demás. Con lo cual, si sabes ya que esto les puede garantizar algo, claro, el presente inmediato, ¿cuál es? Quiero decir, la lucha en qué punto está. Porque sois personas. Y también entiendo que pasas por la decepción, por el desencanto, por decir no puedo más, por tirar la toalla, por un día levantar y decir hoy puedo con todo y me como el mundo. Todo esto que no. Y somos mujeres. Además, las hormonas te hacen que durante todo el mes hay días que estabas en la cresta de la ola y otros días que estás hecha polvo. Pues seguimos luchando y estoy convencida de que al final alguna opción van a encontrar. Me da igual cómo la llamen, me da igual cómo la orquestan legalmente, pero no creo que esas personas... ¿Tienes indicios para pensar que esto pudiera ser así o es más una...? No, tengo indicios. ¿Tienes indicios? Tengo indicios. Bueno, es que no te puedes imaginar a lo que he llegado. Te he dicho que he hablado con la reina, que le han entregado una carta. Incluso he tenido teleconferencias con la cura de la Trinity Church de Nueva York, porque resulta que varios accionistas de la Junta de Accionistas de la Farmacéutica Americana tienen su sede en Nueva York y uno de ellos me ha enterado que va a esa iglesia a menudo, entonces he tenido una videoconferencia... Bueno, o sea, todo lo que está en mi mano. Entonces, cuando uno hace todo, no sabes cuál ha sido la gota, pero estoy segura que alguna de estas gotas es la que ha colmado el vaso y alguien se habrá puesto en marcha, seguro. Cuando alguien muy famoso visibiliza esto, hay cosas que cambian, ¿no? Quiero decir... Hay colores que le sale a la gente de repente. Claro, cuando alguien... Y seguramente que cualquier artista de primerísima línea internacional, mundialmente conocido, estaría dispuesto a decir, mire usted lo que pasa en esto, ¿no? Sí, sí, sería precioso, sí, que se pudiera... De hecho, en Estados Unidos, con Oprah, creo que fue el año pasado, hicieron una recaudación importante y tal y cual, lo que pasa es que los estadounidenses, las fundaciones estadounidenses, nos dicen a nosotros que somos muy agresivos, muy agresivos. Seguimos seis años esperando, seis años viendo cómo degeneran los niños y os parecemos agresivos porque salimos en la prensa diciendo que no tenemos un minuto más que perder. ¡Qué agresivo! Yo no lo llamaría agresivo, yo diría que hemos tenido una paciencia del santo jo. Agresivo es su comportamiento, eso sí es agresivo e intolerante. A ver, ¿cómo están tus hijos ahora? Bueno, pues... ¿En qué momento están, sin entrar mucho en detalles? Sin entrar mucho en detalles, pues... Quiero decirte ahora, ellos mismos, ¿en qué fase se encuentran a la hora de...? Porque ellos saben quién eres, están... Las mayores siempre hemos tenido nuestras dudas, pero sí, sí, estoy convencida de que sí. Ahí tiene la empatía con la familia, eso no se pierde nunca, ¿no? De hecho, cuando entro yo en la habitación empiezo a hacer tonterías, que si toso, que si tal, digo, ya sabe que estoy aquí, me voy a ir porque me hace mimos. Eso quiere decir que sabe que quien entra es muy importante. Debe de ser, debe de ser. Pues la verdad es que después de tanto disgusto con las farmacéuticas y demás, el punto en el que estamos en este momento, por lo menos las familias vascas, es un punto de, bueno, vamos a hacer algo, necesitamos anímicamente hacer algo que esté en nuestra mano, hacer, que nadie nos pueda decir, está aquí pero no te lo doy. Algo realista. Algo realista. Igual es tonto y algo además que a los niños les llegue, porque claro, la investigación al final, como no llega, no termina de llegar toda esta lucha, a los niños no les llega, solo les llega que en todo caso has pasado menos horas con ellos de las que debías, porque has intentado luchar en otros frentes. Entonces este año tenemos un proyecto muy, muy, muy bonito, que yo creo que les va, bueno, a dar un poco de magia, ¿no? Queremos buscar la magia de Mickey Mouse, queremos ir a ver a Mickey a París con todas las familias vascas, entonces desde la Asociación Vasca queremos, bueno, pues recaudar los fondos suficientes durante este año para, en septiembre, después del verano, que suelen estar muy bien los niños, el verano les viene muy bien y septiembre suele ser un mes que ellos están como en el top del año y nos gustaría ir, una aventura. A mi marido cada vez que se lo digo me mira mal, pero ya tengo hasta el presupuesto de, sí, 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 para ir. Y ese es nuestro sueño ahora cercano, que sabemos que está en nuestra mano, que sabemos que va a ser duro, porque ir tres días hasta París y recorrer el parque y tal. Son muchos cambios del día a día, ¿no? Sí, y sobre todo con los más mayorcitos, con mi niña la mayor y con el niño de Tolosa, que, bueno, pues que ya están más delicaditos y demás, bueno, pues tenemos que ir con full equipo, con todos los medios, que no nos falten medios porque tienen que disfrutar el viaje ellos y nosotros, pero ese es el punto en el que estamos, en el que hemos tenido que buscar un sueño realizable para poder subir un poco la moral y para hacer algo por los niños que de verdad ellos sientan, ellos vean, ellos, bueno, pues les ayude también a ellos anímicamente porque al final si estás bien te recuperas mejor y luchas mejor con las adversidades. Entonces, ahí estamos. Oye, ¿y a ti quién te cuida? A mí mi marido. Sí, pero tú me entiendes, ¿no? Sí, bueno, pues... Hay que buscar... Hay que buscar ratos. A mí me cuidan mucho mis amigas, me cuida mucho mi madre, me cuida mucho mi marido, me cuidas tú cuando me ves porque me pones una sonrisa siempre y es maravilloso. Esa sensación, fíjate, de cuando... Porque muchas veces yo estoy convencido de que la vida te la recargan pequeñas cositas del día a día que sin querer un vez no sé qué y te recargan para todo el día, ¿no? Y luego te viene algo súper importante y lo piensas y me dices, pues tampoco es para tanto. Cuando tú les ves dormiditos a los tres, por ejemplo, esa sensación de verles tranquilos, ¿no? Tranquilos, lo que es ya que tú dices, ahora, bueno, ahora ya tengo un tiempo para mí, ¿no? Que sean diez minutos porque sin querer nunca desconectas, ¿no? Lo primero que hago es acercarme y decirles a la orejita cuando están dormidos, además que sé que va el subconsciente directamente, que van a tener una vida larga, bonita y feliz. Eso se lo repito cada vez que puedo. Cada vez que los pillo dormidos, se lo repito, que lo tengan claro, que lo tengan ahí metido a fuego, grabado en el subconsciente, porque ellos son los primeros que tienen que luchar. No hay ninguna medicina que te cura, te curas tú. Con ayuda de la medicina, pero te curas tú. Pero te curas tú. Entonces eso lo tienen que tener claro y se lo repito constantemente. Y luego, bueno, pues estoy segura de que llegará. ¿Entre ellos qué relación hay? Buena. La mediana es la mediana, el pequeño es el pequeño, y la mayor es la mayor. Es decir, la mayor es más seria. Ellos saben un poco lo que hay, la jerarquía, los roles. Sí, los roles al final, como no hay comparativas en casa, porque tenemos la suerte o la desgracia de que los tres son San Filipo, pues realmente ellos llevan su mundo entre ellos. Se cogen de la mano, se muerden, se empujan, igual que cualquier otro niño. Oye, tu caso será de los pocos que de tres hijos los tres tengan la enfermedad, ¿no? Pues conozco algún otro caso que por desgracia hayan fallecido casi todos o todos los niños. En Estados Unidos hay uno que yo creo que solo tenían tres y los tres también tenían, pero luego hay alguno más que tienen muchos hijos, pues igual tienen 14 y de los 14 igual tienen tres o tal, pero familias mucho más numerosas. Así, tres de tres, otra familia en Estados Unidos y ya te digo, yo creo que solamente queda viva la niña. Los dos niños nos hemos tenido que despedir ya. Hablamos, convivimos todos los días con la vida y con la muerte, todos nosotros, en todas las circunstancias, pero sí es verdad que convivimos mucho más con lo que sabemos que es posible, que es viable. Vamos a morirnos todos, ya, claro, pero oye, mientras tanto tenemos muchas cosas que hacer, todos nosotros y queremos hacerlas. Entonces, fíjate que yo tengo la sensación, Nayara, de que en el último segundo de algunas cosas siempre hay algo que asoma, que es justo y que es de verdad y que evita las situaciones terribles y que llega un momento, nunca se te ha pasado, a mí me ha pasado una vez cuando tú dices, esto no puede ser verdad, esto no es justo, no me puede estar pasando a mí y en el último segundo te das cuenta de que no era para ti, de que algo ha cambiado, no sabes muy bien por qué. Yo creo que hay cosas que no tienen explicación en la vida y que hay magia, como tú has dicho antes, en los niños, pero también hay magia en la propia vida. Y que las coincidencias no existen. Esto que a veces dices, estás loca cuando hablo de esto, pero es que yo creo mucho en determinadas cosas de la vida que ocurren sin saber por qué y en qué momento ocurren. Ayudas inesperadas, llamadas de teléfono, que no sabes que se están dando, pero seguro que se están dando, gente que dice, yo sí podría hacer algo ahí. Por eso es tan importante estas entrevistas. Tú ves la mesa rosa, pero dices, la quiero ver verde mañana. Bueno, si nadie viene a pintarla verde, ¿por qué no un día la vas a ver verde y no sabes por qué se ha vuelto verde? Esas cosas yo creo que ocurren. Tendrás explicación, seguro. Sí, y creo que ocurren muchas veces. Pero para ti es magia, esa magia es la que he buscado. Y esa magia es algo a lo que uno se agarra, creo que incluso en tonterías, porque cuando no tenemos grandes problemas nos fijamos en las tonterías, pero en lo otro también existe esa magia que no es ningún consuelo, es simplemente que creo que en la vida hay cosas que uno no sabe, no controla y que no sabe cuándo van a pasar. Sí, yo suelo pedir al aire, al mar, fíjate, me suelo gustar mucho en la playa, en la playa que en invierno suele haber mucha gente, igual estás sola, no te oye nadie. Es decir, en voz alta, pedirle al mar, al mar, a la luna, al sol, a lo que tenga mano en ese momento. Entonces, por favor, un tratamiento para mis niños ya, que los cure, que tengan esa vida larga, bonita y feliz, que se merecen y que nos merecemos todos. Te voy a hacer una pregunta que para mí es muy importante. Y me dirás, pues para mí es muy importante. Y estoy seguro que me vas a decir, sí, fíjate, y creo que no te lo he preguntado nunca. ¿Tú has visualizado a tus hijos de mayores? No sé si me atrevo. Pues tienes que hacerlo. Creo que sí, creo que sí, pero... ¿Sabes a lo que me refiero, no? Sí, sí, sí. Visualizar a tus... Yo he visualizado cosas en mi vida que eran casi imposibles, que algunas no me han pasado ni me van a pasar, pero otras sí. Y cuando visualizas las cosas, las cosas que quieres de verdad, y esa visualización es real, quiero decir, dices, es que esto, ¿por qué no? No estoy visualizando ser multimillonario mañana, ni convertirme en Miss Universo, no. Estoy visualizando algo que creo que es justo. Yo creo mucho en visualizar las cosas. ¿Sabes lo que pasa? Que nos aferramos tanto al hoy, a las 24 horas, porque es lo único que sé seguro que tengo, las 24 horas. Mañana, ni idea, dentro de un año ni te cuento. Que no me suelo permitir, psicológicamente, ni conmigo, ni con los niños, ni con nada, visualizar más allá de... O sea, ni hacer planes más allá de cierto tal. Porque ahora, por ejemplo, nos hemos tenido que mudar, porque como haráis ya va en silla, pues teníamos muchas escaleras y demás, y nos hemos tenido que mudar de casa. Cuando te mudas de casa es un momento muy de cambio, de, bueno, pues dejas atrás muchas cosas... Claro, claro, pero puede ser hasta bueno, ¿no? Puede ser hasta bueno. Sí, puede ser, puede ser, pero bueno. Porque también igual dejas atrás cosas que mejor no quieres volver. Los meneos siempre están bien. Sí, 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 sí. Pero es verdad que te obligas a visualizar, pues, tonterías, qué habitación va a ser para cada niño, o aquí qué tenemos que hacer, o, bueno, pues, por ejemplo, nos hace falta un baño adaptado. Y el mero hecho de visualizar, ¿no? Dice, bueno, y de aquí a los próximos es una casa, pues a los próximos 15 años, ¿qué necesidades vamos a tener para planificar un poco cómo organizo la casa o cómo no? Duele, duele mucho. Duele porque cuando tienes que planificar una cosa así, tienes que ponerte en lo mejor y en lo peor. Entonces, es verdad que esa visualización me la suelo prohibir. Yo creo que tengo ahí un algo que... Pues a lo mejor... Saltan todas las alertas. A lo mejor tendrías que quitarte prohibiciones. Pues es posible. Igual al final la solución la tengo yo en mi mano, simplemente visualizando. Yo una vez leí que lo que visualizas cuando lo escribes, lo dejas escrito y de vez en cuando lo lees. Bueno, es muy curioso. Ahora, antes tenías ahí un artículo, el último artículo que publicó el correo. Sí, hemos estado viendo los titulares, ¿no? Lo escribí yo y me he sorprendido de lo cruda que estaba ese día al escribir. Cuando es pronto para salvar la vida de un niño, demasiado pronto, hemos estado viéndolos en la pantalla, ¿no? Sí. Les digo que su vida va a ser a Raí Feliz o les han sentenciado a morir. Bueno, esto seguramente era un... Bueno, es un titular, ese no lo escribí yo, yo no suelo ser tan cruda, pero bueno. Sí. Es más bien en pregunta, ¿les han sentenciado a morir? O sea, de verdad, es más una pregunta para hacer pensar, para hacer pensar a las farmacéuticas. Claro, ¿qué haces con una persona que decide que tus hijos se tienen que morir? Es que me parece que decir... Te sale la buena violenta, si lo piensas así. Oye, pues visualiza las cosas y escríbelas. Vale, venga, el próximo día que viene. Es muy fácil. Yo estoy seguro de que tú te imaginas a cada uno de tus hijos en la vida de una forma determinada. Con una profesión, con un aspecto, en un sitio, en un rol, en un trabajo, ¿no? ¿Qué le gustaría a la mayor? Pues le gustaría ser, no sé, astronauta. Pues la visualizas y lo escribes. Y lo dejas ahí. Y de vez en cuando lo relees. Sí, bueno, igual la razón... Porque tú te imaginarás, imagínate, el pequeño. ¿Cómo le verías tú de mayor? ¿Dónde le verías? El pequeño es un conquistador, contigo aquí. Contigo aquí presentando porque los medios no le dan ningún miedo. Pues fíjate. Y es un... Pues escríbelo y visualízalo. Un conquistador. Vale, vale. Esas cosas, a mí, y yo conozco gente que las ha hecho, y no se cumplen siempre. Claro que no, si no, estaría bueno. Pero es verdad que te ayudan a ver la realidad que no tienes de otra manera. Sí, lo que pasa es que para mí es... Es más difícil porque es como enfrentarte a algo que no... Es enfrentarme a algo que por otro lado me están... Diciendo que... Sí, me están prohibiendo, me están prohibiendo soñar. Entonces es volver a soñar y es difícil. O sea, cuando llevan seis años diciéndote que... Y fíjate que yo soy combativa, ¿eh? Que te dan una noticia de ese estilo y la gente se hunde y la gente dice, ah, pues es cierto. Y yo no, no es... Desde luego no va con mi carácter. O sea, me metieron esa noticia y dije, sí, sí, estupendo. Bueno, vale, y una vez pasado el tal, ¿y ahora qué hacemos? A ver, vamos a ver. Con quién hay que ponerse, vamos a hacer cosas, vamos a buscar soluciones, vamos a buscar curas. Pero así todo me sigo prohibiendo ese punto de soñar, ¿no? Ese punto de... Te entiendo, te entiendo. Por ser más pragmática... Y porque puede ser más duro después, quizá. Y porque es durísimo, porque el choque es diario. El choque con la realidad. Y la realidad en este caso es muy tozuda y muy cruda. Es que es tan inmediable cómo cuentas las cosas, de verdad, te lo digo. Te lo digo en serio, Nayara. Yo es que la gente que te esté viendo y que te conozca y que conviva contigo... Bueno, pues todo Bilbao, porque la verdad es que nos paseamos... Pero de verdad te lo digo, es que me parece una actitud tan absolutamente fuera de lo normal, te lo digo de verdad, que es alucinante encontrarte en la vida con personas que te hacen ver lo horrible que somos a veces los que nos quejamos de las tonterías de cada día que lo seguimos haciendo. Sí, pero es que la vida de cada uno es hoy esta y mañana puede ser otra. Ah, claro, cierto, cierto. Y ya sé que hay que vivir. Y hay que tener otras miras. Total. Pero no las solemos tener. Pues no. Es así, es así. Pues no. No, pero antes de irme me gustaría que no se me olvide... Tengo imágenes para ver una cosita un poco más... Hay dos cosas muy importantes que quiero decir. Venga. Muchas veces he dicho que en entrevistas que me has hecho tú, que me han hecho otros compañeros de la profesión, que me ayuda muchísimo esa sonrisa de la gente, esa sonrisa cómplice. Me sigue ayudando un montón. No te puedes hacer idea. Esa sonrisa cómplice que con una mirada y una sonrisa por las mañanas, cuando va y sona llorando porque le gusta mucho arrancar por la mañana, le duelen mucho las caderas y demás, que con una sonrisa te lo dicen todo. Te están diciendo, ya sabemos quiénes sois, te acompañamos, ánimo. O sea, te lo dicen todo y es maravilloso y quería aprovechar que estaba contigo, que sé que hay miles de personas viéndonos, para darles las gracias, porque esas sonrisas no se pueden hacer una idea... No te dejan sola, de alguna manera. De la compañía que me hacen, ese cuarto de hora que tardamos en llegar al cole, que podría ser insufrible, pero bueno, entre que... Bueno, yo ya intento llevar las cosas con otra filosofía. Y que el día que tú tienes malo, te cruzas con un par de personas que te guiñan un ojo y venga chiquitines y tal, ya... El día va muchísimo mejor. Y por otro lado, que se me ha olvidado decir, para el proyecto de Disney nos hacen falta ayuda, así que cualquier ayuda... Vale, ¿qué hay que hacer? ¿Qué podemos poner en la pantalla? Pues no, en la pantalla no lo sé. Por ejemplo, lo dije el otro día en la radio y llamó una persona encantadora de... ¿Un teléfono a quienes quedemos, por ejemplo? Bueno, vosotros tenéis el teléfono, que os llamen. El que nos quiera ayudar, que nos ponga... ¿Hay alguna página a la que pueda venir la gente o...? Sí, la de la asociación de Euskadi, es sanfilipoeuskadi.eus... ¿Cómo es? Espera, espera, espera. Sanfilipo.eus, creo que es. Sanfilipo.eus, vamos a poner a Lore en la pantalla. Eso, sí. Y así la gente que vea, porque ahí aparecen teléfonos y cosas, ¿no? Sí, porque esto es un proyecto desde Euskadi, para los niños de Euskadi, no podemos abarcar para todos los niños nacionales, entonces decidimos empezar por lo pequeñito. Vale, sanfilipo.eus. Eso. Sanfilipo.eus.eus, creo que Lore lo va a escribir perfectamente, sanfilipo.eus.eus, esa es la página. Ahí podéis entrar y buscar la forma de ponernos en contacto. Y esta página, chicos, vamos a ponerla nosotros habitualmente, claro, porque es que siempre te lo digo, que hacemos muchísimo menos de lo que... Hacéis un montón y nos sentimos en casa. No, eso lo tengo claro que no hacemos lo que... Bueno, esta es la página, estamos yendo a la página, vale, perfecto. Ah, sí, mira, ahí estamos. Vale, muy bien, sanfilipo.eus. Esos son los pequeñajos que queremos que vayan a Disney. Bueno, Miquel no, porque ya es mayor zote, yo creo que ya Miquel, el de la izquierda, no le va a hacer mucha gracia a Mickey Mouse. Pero Irune... Bueno, y que además yo creo que un viaje a cualquier parte, cuando cambias de entorno, es divertido, pero si encima, claro, ellos van a ver algo que es pura magia también. Para ellos es realidad. Para ellos es claro, claro, imagínate. Ven Mickey y se les ilumina la cara. Y si lo pueden tocar, yo creo que va a ser mágico. Además, ¿se cumple el centenario de Mickey ahora o que se cumple algo? No lo sé. Han hecho alguna cosa del centenario, creo que se cumple en estos años. En casa era el típico proyecto que tienes, bueno, cuando los niños se curen. Bueno, cuando no, ya no hay más buenos cuando. O sea, igual que este enero dije, no hay ni un minuto más sin que yo levante la voz y diga, pueden tratar a los niños, no sé si curarlos, pero desde luego pueden tratarlos para intentar barrer todas las opciones y no lo están haciendo, pues a la vez yo personalmente dije, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Por los niños que esté posponiendo de forma innecesaria. Y dije, bueno, esto, el viaje a Disney. Verás también familias que tengan menos ganas de las cosas, ¿no? Es decir, que al final cada madre y cada padre es distinto, ¿no? Es un mundo diferente, claro, ¿no? Todo el mundo muchas veces es... Sí, las circunstancias se abordan... Claro, no son iguales para todo el mundo y evidentemente estas cosas tienen su añadido y su coste importante personal, vital, económico y moral que te altera la vida por completo. Absolutamente, no, no. Por completo, ¿no? Es otra vida, tu punto de vista es otro, se te rompe el móvil, lo mires y dices, pues se ha roto. Otro se llevaría un disgusto terrible, se me arraía el coche. ¡Uh! Bueno, menos mal que es de empresa. El jefe se va a empagar mucho. La verdad es que la vida tienes que aprender, todos tendríamos que aprender a tomar nota de otra vida. Mira, vamos a ver cositas que tengo por aquí, Lore, aunque son imágenes también que forman parte un poco de lo que la gente os ha ayudado. Mañana en Arrigoriaga el triunfo del sueño. Sí, mañana hay una obra de... Con estas pequeñas acciones... Bueno, pues este es el cartel. Mañana en Arrigoriaga el triunfo de un sueño. En abril fue el concierto solidario del Coro Abogacía en Vizcaya, ¿no? Esta es la imagen del concierto. O el de ahí no habría en febrero también, que fue, ¿no? Sí, el día de las enfermedades raras, efectivamente. El día de las enfermedades raras, está ahí. Con Samantha Villar, que también nos hizo un programa muy bonito, muy chulo, ¿no? Sí, sí, estuvimos con ella. De hecho, incluso intentó ayudarnos. Me consta que llamó a la farmacéutica para, bueno, para sacarle un poco los colores y por ahí anda el tema. Bueno... Esta es la foto de ese día, ¿no? Sí, sí, muy, muy maja. Araichu, antes de ir al cole. A ver. Araichu. Bueno, mira la que guapa está, ¿eh? Mira la que guapa está. Pero bueno, bueno. Está guapísima mi niña. Mira qué ojos. Lo dicen todo. Y este, un Aichu volviendo del cole, derrotado. Este es un hombre ya, ¿eh? Ah, bueno, pero le veo, va muy... ¿No? Sí, fíjate, este vídeo se lo he hecho llegar a alguna doctora, para que vea lo guapo y lo lindo que está mi niño y la oportunidad que se merece. ¿Cómo le puedes negar una oportunidad a un niño así? Unay, vamos a casa, cariño. Unay. 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 Oye, Araichu es muy parecido a ti, ¿no? Araichu, no, es como su padre. No, como él, sí. Sí, sí. Y esto es una iniciativa preciosa de Maristas Bilbao, una niña que nos conoció... Repostería, ¿no? En persona. En Navidad, en Navidad estuvimos vendiendo libros, que ya habíamos sacado un libro nuevo de Marisa Amigo, uno más, y bueno, vino, nos compró el libro, se lo compró otro para regalárselo a su prima y demás, y lo habló con su ama y le dijo a Araichu, tenemos que hacer algo. Y entonces se le ocurrió movilizar a todos sus compañeros de Maristas Bilbao para en un par de recreos hacer bollería, hacer pasteles, venderla, pues eso, baratita para que sus compañeros pudieran merendar en el recreo y a la vez recaudar algo de dinero para San Francisco. Esta es la fiesta de hace poquito en Fiverr. Esta es la fiesta en Fiverr. Music Festival. Era una foto también. Y cartel precioso que nos hizo Carletes, de Kral. Oye, me ha parecido que Araichu es igual que tú, ¿no? Sí, ¿tú crees? Ponme la foto a ver de la niña, porque me ha parecido que es como tú, ¿no? Muy parecida, tío. Yo la veo igualita, igualita que su padre. Que su padre sí. Sí, 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 sí. ¿No? ¿No te parece? Esos morritos, tiene los morritos de su Aita. Sí, no se parecen mucho a mí. Bueno, ahora que me fijo un poco mejor, es verdad que a ti no se parece tanto, ¿no? No, 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 las tesas de Aita, los morritos de Aita. Sí, 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 sí. Y esos ojos profundos que son de ella, nada más que de ella, que te miran y te taladran. Araich te mira y su mirada a mí me dice, ¿Amachu, vas a conseguirlo? Es una mirada que me pregunta. 12 años. Lleva mucho tiempo mirándome así. Ya cuando todavía no teníamos diagnóstico, a mí su mirada me pedía ayuda. Dice, ¿Amachu, estoy aquí, sácame? O sea, la impresión que a mí me daba es que ella estaba ahí y no podía llegar. Ni yo podía llegar donde ella, ni ella podía llegar donde nosotros, pero que lo tiene todo en la cabeza. Y esta mirada sigue diciendo lo mismo, mírala, qué penetrante. Fíjate, te decía antes lo de visualizar. ¿Tú te imaginas lo que estos niños, el día de mañana, con una terapia, con una curación, siendo mayores, pueden, o sea, qué vida pueden tener, cómo pueden tener, o sea, la cantidad de cosas que les gustaría, qué pueden hacer, porque ahora estos niños van a ser conscientes de que han vivido una infancia determinada. Bueno, a todos nos marca la infancia y a ellos más, claro. A ellos más todavía, ¿no? Entonces, cuando eres mayor y tienes una infancia determinada, creo que es como que te recargarás de ganas de hacer cosas, de ilusiones, ¿no? Es decir, estos niños tienen que ser de mayores como, de estos niños como superactivos, que quieran recuperar todo y volver a, y sentir, y yo, fíjate esto, yo creo que los niños que tienen infancias difíciles luego de mayores tienen sentimientos como muy intensos, ¿no? Como que quieren mucho, sienten mucho, sufren mucho cuando luego les pasa, esas cosas, ¿no? Es posible, ojalá, ojalá. Aunque solamente disfrutasen de cada puesta de sol, ya sería un gran logro, de muchas puestas de sol en algún sitio bonito y ya con eso sería perfecto. Bueno, pues siempre decimos lo mismo, que en este caso concreto, además, todavía con mayor enfado, es que tenemos la forma, es que sabemos cómo, es que no es cuestión de que nadie nos diga dónde tenemos que ir, es que sabemos dónde, lo que se puede hacer, han puesto sus medios, ¿sabéis? Han conseguido lo que casi era imposible de conseguir, han hablado con todo el mundo. ¿Alguien tendrá que ver esto en alguna parte del mundo para que alguien diga, vamos a, yo que sé, ¿no? Vamos a dar a estos niños, a estas familias... Una opción, una oportunidad, que sean ellos, que sean los niños los que decidan si quieren luchar o no. Porque además vosotros habéis decidido que sí, desde el primer minuto, estabais dispuestos. Quiero decir, no hay ningún tipo de barrera en ese sentido, por ninguna parte. ¿Dónde? El problema es el que tú has explicado muy bien, Nayara. Pues hombre, si pudiéramos ser capaces de remover algunas conciencias, lo haríamos todo el rato. Bueno, igual simplemente con pedirlo, ¿no? No hemos dicho antes que con pedirlo yo lo he pedido en el mar, ahora lo pido delante de una cámara. Bueno, los sitios a veces son insospechados. ¿Cuándo llegará el mensaje? ¿Una botella? Mira, hoy veía las imágenes, igual que tú también seguramente. Hoy o ayer, se cumplió el 75 desembarco de Normandía, iban todos los líderes del mundo a celebrarlo con todos los reyes, no sé qué, ¿no? Con toda la pompa y el boato de un recuerdo, por cierto, bastante complicado, dudoso, en todos los sentidos. Pero, en fin, aquí como se celebra todo y mucho más cuando es cuestión de... Y esas cosas a mí siempre me hacen pensar, ¿estas personas tienen en su poder, si quieren, tantas cosas que no hacen? Sí, bueno, y otras tantas que hacen. Claro, pero esas personas se reúnen y cuando hablen entre ellas no dirán, qué hijos de puta somos, que estamos matando media humanidad, que estamos creando bombas para no sé qué, que estamos quitándole el pan a no sé cuánta gente, que estamos haciendo cosas entre países para que el más desfavorecido todavía se muera antes, que no curamos enfermedades, que no somos solidarios con la gente de la más que cuando nos interesa. O sea, que estas personas son las de quienes depende todo eso, ¿no? Y se reúnen para celebrar el desembarco de una cosa que, pues fíjate lo que fue aquello. Sí, terrible. Y al final dices, pero bueno, realmente, claro, es que ¿quiénes nos...? Nos gobiernan. ¿Dónde están la gente que gobierna el mundo? Mira quiénes son. ¿Qué esperamos de todos estos? Si al final tienen la cara de reunirse y encima de celebrar cosas que saben que... Y luego se van cada uno a su país a seguir haciendo lo mejor que pueden para ellos mismos, ¿no? Incluido también el nuestro, que también aquí nosotros, ahora que ha habido elecciones, ¿no? Y que se prometen tantas cosas, tantas cosas, y que se habla tanto de la calidad de vida de las personas, ¿no? De los pensionistas, de los niños, de los jóvenes. Hombre, pues, hay niños que no necesitan un colegio, un hogar, hay niños que necesitan vivir. Qué fácil, ¿verdad? Y sé que es demagógico, ¿eh? Todo esto que estoy diciendo. Lo sé, Nayara. Pero ciertamente cuando alguien piensa de verdad en dónde vivimos, con quién y quién nos dirige, nos damos cuenta de que somos muy buenas personas. Tú y yo. Muy buenas personas. Muy buenas personas. Yo no sé ni planteármelo. Igual que no me permito soñar, tampoco me permito pensar mucho rato en determinados temas que se escapen mucho de mi control. Me he vuelto muy pragmática y con un círculo, digamos, que muy cercano de cosas que sé que ahí puedo de verdad influir. Pues, por ejemplo, y me encanta, bueno, te lo diré, reciclar. Tengo en casa 200.000 botes para reciclar absolutamente todo. Fíjate, trajo el otro día una ahí del cole, un bote con agua y purpurina. Y tinte azul. Entonces, es un bote, el bote del relax. Creo que lo llamaron en el tal. Claro, lo mueves y entre que es azul y la purpurina va haciendo como cositas, tal. ¿Y quién trajo eso? Una ahí del cole. Pues así empezaron muchas que conozco yo, ¿eh? Llevando a casa botes de purpurina. Oye, ya te he dicho que te lo voy a traer aquí. Ah, este es el que... Pues, hija, es que lo tenía claro. Pero fíjate yo, me dice mi madre, ¿y esto qué hacemos con ello? ¿Lo tiro al bote? Le digo, no, porque contamina un montón. O sea, que dentro del círculo cercano sí que es verdad que piensas en grande, pero no me voy a pensar tanto en políticos o en tal. Yo prefiero pensar en lo que puedo hacer yo, que está en mi mano hacer. Pues oye una frase muy bonita en Gru, que yo creo que es en Gru, mi villano, la primera, la uno. No, la dos, es la dos, es en la dos en la que conoce a la chica. Es que solo vemos pelis en casa de niños. Y tiene un problema porque se le va a la chica que le gusta el protagonista y entonces se sienta en el tejado con su hija adoptada, la pequeñita, y un paraguas y le dice a la niña, ¿y puedo hacer algo para ayudarte? Le mira y dice, no, cariño. Y le vuelve a mirar y dice, ¿tú puedes hacer algo para ayudarte? Dice, coño, esa es una gran pregunta, ¿y tú puedes hacer algo para ayudarte? No solo mirar qué pueden hacer los grandes dirigentes, ni qué pueden hacer las... No, siempre suelo pensar qué puedo hacer yo para ayudarme. Eso me da ganas de pensar en soluciones y estoy segura que así ayudo más a mis hijos. Pues tienes razón. No sé, igual no, pero es mi punto de vista. Pero seguramente uno llega a eso después de haber visto lo que ha visto y dice, voy a hacerlo yo primero mejor, que me tienen a mí, que estoy con ellos. Y igual con el ejemplo, ¿eh? Si de paso alguien ayuda, echa un cable, pues ya estaría. Antes de que te vayas me gustaría que, porque queremos hacer, a ver si conseguimos que esto traspase el mundo. Que le digas algo a quien ahora mismo podría estar mirándote en cualquier parte del mundo y que le pueda llegar esto. Pues es muy fácil, es muy fácil. Yo solamente estoy pidiendo a las farmacéuticas que tengan corazón, estoy pidiendo que se conviertan en héroes. Lo llevo pidiendo meses, desde enero estamos en junio ya. Llevo meses intentando convertirlas en héroes. Hay unos niños, 70 en España, 2.000 en el mundo, que están deseando vivir. Que estoy segura de que si se les da la opción van a responder con todo. Entonces hay que tener la visión empresarial y humana para darles a esos niños una opción de vida. Lo llames como lo llames. Lo llames uso compasivo, lo llames ensayo para niños más mayores, ensayo abierto. Me da acceso temprano a medicamentos en experimentación. Llámalo como legalmente quieras. Pero si tú tienes en tu mano poder hacer algo para que 70 niños San Filipo puedan ver un montón de amaneceres, pero un montón, un montón, hazlo. Es fácil, seguro que para ti es fácil. Para mí es imposible, pero para ti, tirado. Venga, estoy esperando. Pues si alguien ve esto y puede hacer algo, por favor, hágalo. Hay quien se lo va a agradecer con la propia vida. Si alguien que ve esto puede hacer algo, por favor, hágalo. Me ha encantado verte, ya lo sabes. Bueno, y a mí me ha encantado esto. Ya digo que de verdad me siento como en casa. Sois encantadores. Espero que, bueno, cuando quieras. Lo que pasa es que si vendrías todos los días, igual dejarías de venir un rato. Porque esto es como todo, cariño. Claro, 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 todo el rato aquí ya te diría yo. Igual la entrevista surge en surtefecto y vengo con buenas noticias, ojalá. Bueno, no sabes. Vamos a pedirlo, al mar, a la luna. Me daría igual por qué razón, pero si un día pudiéramos contar eso. Venga, el primero al que se lo digo. Me vengo aquí por la noche a contarlo con la egosía, premeditación y lo que haga falta. Creo que sería algo de verdad, de verdad, Nayara. Que yo sé, y te lo digo de verdad, a poca gente aconozco que se pudiera merecer algo como eso más que a vosotros. Te lo mereces, os lo merecéis. Os lo merecéis. Gracias. Mis chicos te van a despedir. Mira, tengo a los tres por aquí, a Geray, a Sergio, a Eris. Fenomenal. Que siempre les digo, escuchad bien, porque estos que son como tres críos, claro. Ha sido espectacular oírla. Ha sido espectacular. ¿Qué os he dicho? Estábamos todos ahí dentro escuchándote y habla. Es increíble. Porque me tenéis mucho cariño, me miráis con buenos ojos. No, 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 no. Lo estábamos diciendo nosotros. Entre nosotros y de todo el mundo. Tenemos cariño a gente a la que hemos querido matar después, ¿eh? O sea, que... No puede ser. Yo te digo yo que sí. No muertes victoria. Tenemos cariño al principio, pero luego ya como no nos guste... Eso tengo que ver y poco. Pero en tu caso, no, cariño. Lo tengo dosificado bien. En tu caso, sabes que es de verdad. Bueno, pues que te van a acompañar ellos. Fenómeno. Que te vas a tu casita... A mis niños, a darles ese beso y a contarles al oído lo que os he contado antes. Ese secreto a voces. Bueno, da un beso a tu familia también, a tu marido, a toda la familia que cuida tanto de los niños. Y uno a ti misma, ¿eh? También. Venga, le digo a mi marido que me lo doy bien gorda luego. Ha dicho, yo sé que esto es terapéutico. Me tienes que dar un besazo, pero de medianoche. Bueno, eso ya sería otra cosa. Si es medianoche... No te voy a contar los detalles. Vamos a ver qué conseguimos arrancar esta noche. Si es medianoche, entonces, cariño, te voy a decir una cosa. O sea... Me llamas y me lo cuentas. Padrines. Claro. Mira, una cosa que me gusta mucho de ella es que yo no la he visto nunca dramatizar ni utilizar nada para dar pena. Nunca. Siempre ha pedido lo que ella quiere conseguir, pero con ojos de vida. Siempre con ojos de vida. Y eso tiene que llegar a alguna parte, seguro. Seguro que sí. ¿Quién se va con ella? Pues se van a ir. Porque tú te quedas para lo de la miaco, ¿verdad? Pues ellos te acompañan. Dame un beso. Dos. Yo no voy a ser cómoda en el de medianoche, pero lo voy a intentar. No, no, no. Cuídate muchísimo. Lo mismo, cariño. Se marcha Nayara García de Anduain y...